hola youtube mi nombre es marc bienvenidos al canal y en este vídeo vamos a hablar de si hay una crisis laboral en irlanda la economía irlandesa ya no es lo mismo ya no hay la misma oferta laboral las tech companies están despidiendo masivamente masivamente están haciendo despidos que está pasando como lo veo yo desde dentro de una tech company todo esto y mucho más en este vídeo así que quédate por aquí y lo hablaremos tranquilamente aquí en el parque de blackrock a ver empezar explicando que sí pues hay las tech companies las empresas tecnológicas están despidiendo sin ir más allá accenture es una de ellas donde yo trabajo y accenture ha despedido 19.000 trabajadores mundialmente 400 de ellos solamente en irlanda y estos 400 precisamente han sido mayormente en operations que es donde yo estoy trabajando así que perfectamente yo podría ser una de estas personas despedidas podría serlo que me salvo pues la fecha de finalización de mi contrato que no era 2023 sino que era 2024 y eso es un poco en lo que yo creo que se guían para despedir a esas personas entonces todas las personas más afectadas han sido personas que su contrato terminaba terminaba en 2023 en estos meses siguientes o en estos meses que han acabado entonces han sido ya ha habido personas despedidas que significa eso pues también te demuestra un poco la injusticia no que hay laboralmente a veces porque a lo mejor termina el contrato de una persona que es súper productiva en su trabajo que es súper buena haciendo su trabajo y entonces pues da igual un poco en ese sentido tu productividad que te pueden te puedes ir a la calle y tengo ejemplos para eso porque este vídeo se va a basar un poco en datos información y por otro lado también pues mi opinión y las experiencias que yo he visto a partir de accenture pues meta también está echando trabajadores google unos 240 trabajadores aquí en irlanda tenemos el ejemplo también de indeed que también ha reducido notablemente su flota de trabajadores en irlanda y un claro ejemplo de esto en este caso andrea margón la youtubera estudiarana que salió en el canal también pues su marido ella lo hizo público en un vídeo lo vi que su marido había sido había formado parte de ese proceso y entonces había perdido su trabajo tu posición ha sido impactada o no en mi caso no lo fue en el de mi marido sí obviamente desearle lo mejor al marido de andrea que seguramente con su currículum no tenga problemas para encontrar algo pero obviamente pues como conozco a andrea me sabe mal una pena que demuestra también eso no que a veces es un poco injusto el mundo laboral cuando se tienen que hacer recortes le toca a quien le toca no y al final pues somos números y es un poco lo que pasa un poco lo que he visto lo que he palpado desde dentro de mi empresa en este caso pues para poneros un ejemplo un chaval brasileño super majo pues le ha tocado también y muchos más os pongo ejemplos específicos pero en este caso en este este chico tiene un hijo de 11 meses y obviamente pues da igual un poco les da igual en ese sentido es un trabajador más que su contrato termina en x en x fecha y pues que le ha tocado entonces sabe mal no y obviamente pues está buscando como loco cualquier trabajo le da igual meterse me dijo en sales o sea lo que le salga pero no quiere obviamente estar sin trabajar después para poneros el ejemplo otro ejemplo pues había por ejemplo un chico que en ese sentido no era tan comprometido con la empresa incluso os diría que era un poco pasota a veces tenía un shift específico y llegaba un poco cuando quería sabes y también pues le ha tocado lo acabaron echando pero es para poneros distintos ejemplos o sea que no es una cosa que influya mucho tu productividad ya que este chico pues seguramente su productividad no era tan buena este que os comentaba ahora y pues también le tocó pero al mismo lado tengo el caso otra experiencia de un chico que es literalmente top performer sabes en plan que le dan premios por ser de los mejores que también lo han echado y en tu cabeza piensas cómo puedes echar a un trabajador que es un top performer no bueno pues al final el mundo laboral es cruel y hoy te puede pasar a ti a mí y nos puede pasar a todos y es bueno comentarlo porque son cosas que pasan no después un poco lo que se palpa un poco dentro de mi empresa es un ambiente así muy de incertidumbre probablemente es de los peores momentos laborales económicos de los últimos años sin duda pero es curioso que la pandemia sucediera en 2020 y que ahora en 2023 no repercuta si no a ver yo creo que también es un poco mala gestión no por parte de las empresas es lógico cuando todo te va bien pasa una pandemia no recortas no sigues contratando un montón de gente sigues sin reparar en gastos pues obviamente eso te puede acabar repercutiendo y es lo que está pasando ahora no por ejemplo en mi empresa siempre hay rumores no y lastimosamente los rumores siempre se acaban cumpliendo no y ahora se rumorea que en algún momento nos van a quitar la comida que es digamos el mejor plus que tenemos o sea hay ofertas laborales o empresas que son muy mucho más competitivas en cuanto a salarios pero sí que es verdad que una de las cosas destacables de mi trabajo es el tema de la comida o sea que tú tengas desayuno comida incluso hay quien se lleva el tupper a casa para cenar bueno es un plus que al final de mes lo notas muchísimo ya no sólo es eso sino él no sólo es el dinero sino el tiempo también de prepararlo la noche anterior y tal la verdad que es un lujo y si nos quitaran eso pues hombre pues la verdad duele va dolería bastante y como os digo los rumores se acaban cumpliendo mucho así que veremos qué pasa pero bueno hablando con personas de dentro pues eso ellos mismos también me explican no me comentan que es uno de los momentos más inciertos de los últimos años al final todas estas empresas tan grandes a ver puede pasar que alguna entre en quiebra y se cierre podría pasar que alguna de ellas de las más las más conocidas unas más populares acabase cerrando pero yo creo que la mayoría de ellas pues se van a tener que reinventar no es un momento de transición estamos en ese momento de chat gpt todas esas cosas inteligencia artificial a ver dónde nos lleva todo eso veremos veremos pero es eso un momento un poco de transición no de reinventarse pero bueno este vídeo me parece interesante porque a veces personas me abren han visto el vídeo de mi cuarto trabajo en irlanda hablando de accent total y me dicen hostia mar que estoy aplicando bastante pero no sale nada yo pues les digo la verdad que que ahora mismo la o sea están echando mucha más gente de la que contratan incluso te diría que no sé si están contratando imagino que para algunas posiciones sí pero en general lo dudo de todos modos mi opinión de dónde irá todo esto pues yo creo que en algún momento se tiene que remontar no a ver ya os digo es posible que una empresa de estas grandes pues quiebre pero mayormente debería remontar es un momento malo ahora mismo pero veremos dónde va y todos modos el momento del año en que más se contrata suele ser previamente a navidades es donde por ejemplo yo me contrataron en octubre pues esas fechas suelen ser cuando más se contrata eso me dijeron personas que entiende más que yo y de todos modos dicen que este año se va a contratar menos pero bueno veremos cómo va evolucionando todo después tema inflación muy por encima también es algo que he notado yo viendo al súper había productos que antes compraba y que se han incrementado bastante en plan bueno yo que sé no sé exactamente cuánto pero he notado un poco de inflación eso yo creo que ha pasado en todos los países así que no me voy a extender mucho más en esto daría para vídeo pero creo que aquí nos centraremos centramos más en el ámbito laboral no y sobre todo las tech companies que es donde estoy donde más conozco ahora mismo y es eso veremos un poco hacia dónde van las cosas pero pero bueno eso también nos nos indica que la economía de irlanda es humana no que pues también siempre los creadores de contenido de irlanda que hay muchos por cierto nos llenamos la boca de la economía de irlanda la oferta laboral que es tan fácil encontrar trabajo bueno pues oye lo es pero no es el mejor momento tampoco sea ha pegado esta crisis veremos también si si salimos rápido de ella o como evoluciona yo mi opinión es optimista yo creo que todo esto será como un bajón que se irá remontando veremos como los gestionan las empresas y sea una empresa que queda más repercutida podría ser pero en todo caso yo lo veo con una visión optimista y que debería mejorar todo es un poco al golpe un golpe que un golpe bajo un poco el cobit fue el disparo y ahora estamos notando el retroceso del disparo bueno no sé si es la mejor metáfora pero es una forma de explicarlo y nada desear muchos éxitos a las personas que lleguen a irlanda a los próximos las próximas semanas meses años que las hay muchas pero también hay muchas que se van que se vuelven que se regresan y es entendible y pues cada uno encuentra su felicidad en donde sea no saludar también a los miembros del canal te puedes también suscribir y me puedes seguir también en instagram por aquí y nos vemos más pronto que tarde o más tarde que pronto con un nuevo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!